Este miércoles, el municipio de Contla de Juan Cuamátsin conmemoró el aniversario luctuoso del maestro Desiderio Hernández Xochitlótsin, en el marco del centenario de su nacimiento, que fue el 11 de febrero de 1922. En la ceremonia que se realizó en el Parque de la Sección Sexta, el presidente municipal de Contla, Edi Roldán Xolocótsin y Cuautlatoahuac Topintzin y Teseyahuatsin Xochitlótsin Ortega, hijos del reconocido muralista tlaxcalteca, entregaron un arreglo floral e hicieron una guardia de honor en la placa alusiva a su padre. Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la Casa de Piedra, en donde se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica en honor al artista. Ahí estuvieron presentes el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, quien dio a conocer que el gobierno del estado trabaja en la restauración de los murales al interior de Palacio de Gobierno. Nosotros nos hemos comprometido con la familia del maestro Chiteot y con sus hijos para la difusión plena de su obra en general y sobre todo ahora en particular que se está o que se va, está en proceso la restauración de los murales, una restauración verdaderamente como nunca antes se había hecho, digamos la primera más importante que se hace en los últimos 30 años. Esta colaboración con la familia será sumamente importante para que esa restauración haga que los murales brillen otra vez como siempre lo han hecho y que es parte del patrimonio de todos los tlaxcaltecas. El funcionario estatal detalló que la restauración será realizada por personal del Centro Nacional de Restauración, la cual contó con una inversión de 1.2 millones de pesos. Al interior de la exposición, Topintzi Xochitiotzin Ortega, hijo del muralista de Siderio, habló del importante legado que dejó su padre. Como hijo de don Siderio, el octavo de diez, esta fecha para nosotros tiene una carga emocional muy importante. Yo lo veo a él como un puente, ese puente que conectó a la Tlaxcala del pasado con la Tlaxcala de ese presente. Ese presente que estamos hablando de principios de siglo, de mediados del siglo XX, que vivía una Tlaxcala muy escondida, perdida en su identidad por la leyenda negra de los traidores. Y él hace las paces con ese pasado y le dice a sus coterrenos tlaxcaltecas, no tienes que tener ninguna vergüenza de ser lo que eres. Tu pasado y tu historia es gloriosa. Esa fue la labor de don Siderio. La exposición albergará un total de 44 fotografías, siete calcas originales que datan de 1954, así como dibujos, bocetos, pinturas, pinceles, libros e incluso objetos personales como lo fue uno de sus sombreros. El presidente municipal de Contla, Eddie Roldán Xolocotzi, agradeció a la familia del maestro su autorización para albergar estos objetos que estarán expuestos durante todo el mes de septiembre. Para nosotros, orgullosos, orgullosos de ser contlenses y orgullosos de que esta tierra dé a hombres ilustres como el maestro de Siderio Hernández Xolocotzi. Eso es lo que sentimos, estamos muy contentos que hoy la familia del maestro nos haya prestado estos utensilios, vaya pues, son del maestro de Siderio y en ese sentido nos sentimos gustosos de que hayan hecho esta exposición aquí en el municipio de Contla, aquí en lo que es la Casa de Piedra. De igual manera, se inauguró el colectivo estatal Corazón de Textil, que muestra el trabajo de 10 artesanos que ponen en venta tapetes, gabanes, camisas, tenis, zarapes, chamarras y otros productos elaborados en lana y acrilán, con precios que van de 150 a 6 mil pesos dependiendo del diseño solicitado. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.